Lee ha vendido un guión, más bien una historia. ¿Y? Sí. No, tú. No, eh. Aquí puedes quedarte mientras yo esté. Oye, no hace falta que me des permiso, ¿vale? En el desierto no hacía calor. Es un calor de otro tipo, ¿eh? Es limpio. Oye, Lee. Estoy esperando a alguien dentro de un rato. Ah, ¿una billeta? No, no, no. Un productor. Es que la historia está muy bien. Esta vez has dado en el clavo. Me alegra mucho oírla. Pero me acaba de decir que podría cambiar mi vida. ¿Por qué no podría cambiar la suya? Él es diferente. Tengo un western que vocinaría. ¿En serio? Sí, un western contemporáneo, basado en una historia real. No vas a escribir esa puñetera sinopsis o el coche va a acabar en Arizona. Estoy tratando de concentrar. Tú estás tratando de concentrarse. Y eso he dicho. No voy a escribir esa mierda ni para ti, ni para nadie. No tener conciencia es una condición previa para ser delincuente. En la desierto nunca estaría en una situación como esta. Por primera vez desde que llegaste estoy disfrutando realmente de tu compañía. No. No. No, no. 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 No, no.